Música ¿Qué tal amigos de Palma de Mallorca? Un gran abrazo para todos ustedes Estaremos por allá el 19 de julio Festejando con toda nuestra música chaqueña A nuestros hermanos paseños En el Edén Boliviano Allá los esperamos Gracias al patrocinio de Boliviana de Aviación Y la empresa Tigo Los esperamos